Tras iniciarse las labores de mejoramiento en el terrapuerto hace casi una semana atrás, los buses permanecen en calles aledañas, por lo que algunos de los vecinos ya han hecho llegar su malestar a la administradora del mercado, quien pide paciencia, pues falta poco para culminar las labores. Ahora están culminando ya el parchado del asfalto en la vereda, en donde han estado los huecos, y están ya terminando el ángulo del fondo donde la vinaza se ha alumnado, ya han traído ya el material correspondiente y ahora deben terminar. Yo pienso también, yo creo que la población debe ser comprensible, porque si quieren que le arreglemos algo al menos, deben tener un poco de paciencia, pues no de todos los días, y es igual como usted cuando va a arreglar su casa, molesta al entrar su material, es igual. Yo pienso que deben tener un poquito de paciencia y ya, yo por qué no les incomode en nada, pienso yo, están en la vía pública. Otra preocupación de los vecinos es el desorden y poca higiene que tienen los conductores de los vehículos, quienes toman como baños públicos las pistas del paseo del trabajo, por ejemplo. Ellos tienen conocimiento que el baño está abierto las 24 horas del día, el baño del terminal está abierto, hay señores porque los que vienen no salen de inmediato, salen después de varios carros, ¿qué les cuesta venir y orinar ahí? Porque está abierto, algunos sí están viniendo a miccionar ahí, porque está abierto, le hemos dejado el baño abierto a disposición de ellos que vengan y lo usen, pero lamentablemente es irresponsabilidad de cada chofer, salen de su casa apurados, se olvidan de miccionar y deben orinar, eso es lo que va a ocurrir acá, por más que le pongamos alfalto, por más que le volvamos a pintar el paradero, por más que se haga un paradero nuevo, igual va a seguir el problema interminable y eso es de ahí responsabilidad de los usuarios. Según Liliana Escobar, a más tardar mañana ya regresarían los vehículos al terapuerto, ya que los trabajos se atrasaron un poco para solucionar contratiempos que surgieron en el momento. Ahorita se está sacando y se va a nivelar y luego ya termina ya, mañana yo pienso, más tardar pasado mañana se debe ya estar reiniciando al terminal, porque estamos esperando también, van a arreglar la reja y se va a pintar, pero eso ya se puede hacer con los carros adentro, no hay problema para no estar más incomodando a la población. ¿Se está invirtiendo en todos los trabajos? No, estamos, miren, no se está invirtiendo mucho, estamos haciendo lo que está a mi mano, yo no les puedo ofrecer más porque no dispongo del apoyo económico, pero al menos estamos tratando de arreglar un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!